¡Hola a todos! Mi nombre es VladA4, Glenn, Cerioga y chicos, finalmente tenemos la oportunidad de grabar este video. 24 horas en un bote de cartón parte 2. Hemos estado esperando un buen clima durante mucho tiempo y miren, aquí está. Y por supuesto, echa un vistazo a nuestro barco. Como pueden ver, ahora se ha vuelto mucho más grande, como te lo prometimos. Llegaron a los 3 millones de me gusta, así que no podíamos arruinarlo. Y por eso, a medida que se hizo más grande, también hubo más participantes. ¡Bienvenido, Cerioga! Se lo sabe seguro, tendremos una fiesta hoy y comeremos bien rico. Y yo seré un buen capitán. ¿Qué quieres decir? Yo seré el capitán. Bueno, pero no discutamos, pronto lo sabremos. Cada uno de nosotros tiene su propia cámara para capturar todos los detalles y todo lo que sucede. ¡Subamos a bordo! ¡Uh! El bote es muy estable. ¡Vamos adentro! Primera vez en un barco así. ¡Hola a todos! Desde la plataforma, así es como se ve por dentro. Tenemos dos camas aquí, también un área de carga. ¿Y qué tenemos en el camarote? Aquí todo se ve ha vuelto mucho más espacioso. Hay fotos de nuestro último viaje en el agua. Blat está comiendo fideos, Glenda está filmando un video y aquí estamos viendo la puesta del sol. Es un video conmovedor. En serio, dime, ¿qué tienes aquí para comer? Este es un refrigerador portátil. Todo para una verdadera fiesta. ¡Hielos! ¡Cola! ¡Sprite! ¡Elige lo que quieras! Eso no está nada mal. ¿Qué te gusta? ¡Sprite! Yo quiero cola y estás loco. ¡Fanta! Suscriptores, escriban en los comentarios lo que más les gusta. ¡Sprite, cola o Vlad Fanta! Chicos, no estamos solos aquí, ¿saben? Tenemos dos asistentes. Miren, aquí están. ¡Tortugas! Solíamos llevar animales en el barco porque si hace un viaje largo al agua, te sientes solo. Y las tortugas te hacen sentir cómodo. Mírala, es tan linda. Ya basta, ponla de nuevo en el agua. Y aquí también hay un libro de registro. Y bueno, como el... ¡Capitán! Me encargaré de llenar el registro. ¡Secretaria! Entonces, para empezar, ¿sabes la hora? La una de la tarde. ¿Temperatura del aire? Definitivamente debería haber un terremómetro en la calle. ¡30! ¡Cuánto! ¡30 grados! No se sienten en el agua en absoluto. En general, suscriptores, ¿notaron lo que llevamos con nosotros? Mira, este video hasta el final definitivamente me montaré en esto y me caeré. Bueno, ya lo prometiste, ahora hazlo. Propongo organizar algún tipo de desafío de velocidad más tarde. Yo como capitán les doy permiso. Mira, Glenn, aclaremos esto. El capitán es un estado de ánimo. Sí, yo soy el capitán. No sé tú, pero yo seré cocinero. Trataré de ser un buen cocinero. Como en inglés, nice car. No, bueno, sí. Nuestra siguiente lectura es la temperatura del agua. ¿Cómo se mide? Sirioga, escuche, por favor, ponte a trabajar. Bien, ahora miraré. Tal vez haga algo con esto. Tienes que decir, así es, se hará. Así mismo se hará, se... Capitanes. No le digas a él, dímelo a mí. Yo soy el capitán. Capitanes, capitanes. Ah, vamos. No lo admite todavía, está bien. Tripulación, así que escribo. A4, Glenn, Sirioga. Chicos, ¿estamos seguros de que no olvidamos a nadie hoy? Nadie fue olvidado. Creo que es la composición perfecta. Eso es todo por supuesto genial, pero no le mostré a nadie lo que lleve conmigo. Entonces, para empezar, repelente contra mosquitos. Esto por la noche, me gusta. Temperatura del agua. La intentaré medir con el dedo. Entonces, el dedo en principio es 36.6. Si el agua está más fría, entonces está debajo de 36. El agua realmente está fría. Además, mejoré mis habilidades de pesca y llevé mi eco-sonda. La pones en el agua, crea una señal y te muestra en el monitor o un pez o unos garabatos, objetos enormes en el agua. Sí, chicos, es verdad. La última vez nosotros no logramos atrapar un pez y eso nos molestó mucho. Por lo tanto, hoy nos preparamos más seriamente. En cuanto al agua, puedes anotar. La temperatura del agua está por más de los de 36 grados. La temperatura del aire es de 30 grados. ¿Cómo escribo que la temperatura del agua está debajo de 36? Pero esto es verdad. Escríbelo. No estás mintiendo. Como capitán, estoy de acuerdo con su decisión. Menos de 36 grados. A continuación, tenemos la cinta. Si el cartón se rompe de alguna manera, informe inmediatamente al capitán. Le daré la tarea al grumete de sellar todo. No te preocupes. Ah, chicos, también tenemos un helipuerto aquí. Te mostraré con un ojo. Mira, tenemos una escalera aquí al segundo piso. Puedes subir así. Bueno, mira, y aquí tenemos un helipuerto. Y bueno, aquí también tenemos un lugar para que puedas acostarte y tomar el sol. Traje un filtro de agua conmigo, muchachos. ¿Dónde insertarlo? Toma. Honestamente, no leí las instrucciones. Luego lo resolveremos. Bueno, también una linterna normal. Por si acaso, nunca se sabe. Por cierto, tenemos luz aquí. Excelente, la luz ha sido reemplazada. Hay mucho más. Incluso la calle ahora está iluminada. Ya estamos en el centro del lago. Vamos a bajar la ancla. Mi favorito, de capitán. Creo que para ser capitán no es necesario de eso hablar todo el tiempo. Verás, yo lo he dicho una vez y eso es todo. Eso es suficiente para mí. Joven grumete, la orden es echar la ancla del capitán. Es decir, de mí, vamos. Sí, sí, lo permito, lo permito. ¿Cómo? Soy cocinero. Cocinero, vamos. Bueno. Vamos, déjame ayudarte, siriogas. Soy un verdadero capitán. ¡Cuidado! Lo sintieron. ¿Se enganchó? Sí. Así que estamos seguros de aquí. Felicitaciones a todos. Estamos oficialmente en el centro del río. Y ya han comenzado las 24 horas en el bote de cartón. Vamos, una vez prestamos atención al hecho de que estamos en un bote de cartón. ¿De cartón? ¿De cartón? ¿De cartón? ¿De cartón? También está hecho de cartón. Ustedes no tienen ni idea de cuánto costó, cuánto lo construimos todo esto. Chicos, por favor, solo denos un me gusta. Fue muy, muy difícil de hacer este video, pero lo estamos filmando. Y es tan genial. Tan acogedor, creo que este video merece un like. Si nosotros obtenemos muchos likes en este video, entonces sabremos que no es en vano. Bueno, vamos, Serioga. Muéstrame qué tienes. ¡Vamos! ¡Hay una rata en el barco! ¡Una rata en el barco! Serioga, muéstrame lo que tienes ahí. Pasos, para que todo sea cultural. Sí, tazas, por supuesto. Papas fritas, ¿qué tal sin las fichas? Un par de piezas. Hay tres increíbles petardos para hacer una fiesta. Por cierto, encontré una razón. Miren, vas a la página. Y aquí está firmado directamente el documento. Glent es el capitán, comunidad marítima. Sí. ¿Qué? La letra es la misma. Es que también es zurdo. Si inscribes al documento oficial te convence, ya está bien. Está bien, te entiendo. Bueno, aquí hay algunas decoraciones para las fiestas. Y esta es mi camiseta haoyana. Camiseta que me va a poner de buen humor. Escucha, no me gustan estas innovaciones. Tuvimos una caminata seria. Y aquí está Serioga. ¿Y sombreros? ¿Tomaste los fuegos artificiales? No, pero tomé un micrófono de karaoke. ¡Eh, eh, eh! Bueno, pero tengo todo. Bueno, ¿no crees que no es suficiente? ¿Dónde? Ya sabes, para comer. ¿Tú cómo? Bueno, yo cocinaré. Y tú pescarás. Dicen que si pescas un pez tú mismo, supuestamente es aún más sabroso. Antes de revisar lo que yo traje, no olvides que todavía tenemos muchas cosas aquí, aquí, abajo y aquí. Chicos, recogí mi carpeta en el invierno porque los suscriptores escribieron en los comentarios, haz la segunda parte del barco y estoy como, sí, 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 tengo mis cosas, estaba esperando que se pusiera el sol. Entonces, incluso de alguna manera olvidé lo que tengo aquí. Ah, sí, el bañador, pensé que los perdí. Servilletas, a nadie pensó en esto, ¿verdad? ¿Por qué limpiarse las manos aquí? Ah, estamos en la naturaleza. Ah, todos a veces ahí, y jugando. Ah, sí, está bien, este es el verdadero poder. ¿Y en qué funciona? Es de electricidad. Que aparentemente no tenemos en el barco. Esta es una ración seca en caso de que la comida buena se termine. Además, me ocupé de nuestra seguridad y tomé una señal de bengala. Si nos quedamos atascados o nos dejamos llevar por algún lado, vendrán a nuestra ayuda. Y yo no pensé que podríamos quedarnos atascados. Esto es realmente genial. Esto es bueno para la fiesta. Protector solar, chicos, les aconsejo que se aseguren de untarse la cara, las manos y el cuello, por supuesto. No es broma, el sol está loco ahora. Y ahora, soy una persona independiente. Bueno, vamos a ahorrar porque quedará poca energía para el invierno. Chicos, ¿qué tenemos aquí? Y esto es lo más interesante. Vamos, Sergio, ayuda. Sirioga, ¿esto es tuyo? No, no, toma ese es tuyo. ¿Este es tuyo? ¿Por qué él? ¿Por qué él? Y si tú fueras el primero, pe, 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 por eso eres tú, vamos. ¡Rayos! Bueno, todavía tienes un desafío por delante, decide allí. Por ahora, deja que Black Clover... Ella no te queda para nada. Ajá, sí, di lo que quieras. Entonces, esto es por seguridad, por protección de salud. Sillas, botiquín de primeros auxilios. Botiquín de primeros auxilios. Hay una especie de... Ah, Glenn, esto es tuyo. ¡Eh, eh, eh, ten cuidado! ¿Qué te pasa? Oh, el conjunto del abuelo. Pongamos todo en este lado. Ya miramos el azul, veamos el rojo. Rayos y centellas, hay tantas cosas. Pasta, tomates, naranjas, tenemos queso soluguni. Con pan, ah, será agradable. ¡Hasta el té! Almohadas, tres sacos de dormir. ¿Por qué tomaste humo de colores? Bueno, pensé que sería genial lanzar peces. Se asustan tanto y se vuelven. Ajá, ahorita voy a asustar a los peces por ti. Los atraparé hoy. Este es de una estufa. Oh, oh. Cepillo. ¿Qué cepillo para el cabello? Tienes que darle la vuelta y la carne con esto, no rascarte la cabeza. Entiendo, sí, estamos cerrando. De todos modos, esa es la área de la cocina. Mi compartimiento. Pero todavía no hemos visto la calle, muchachos. Es realmente emocionante. ¿Qué tenemos en la calle? ¿Tenemos una piscina seca afuera? Ahora veamos qué tan profunda es. Bueno, no mucho. En resumen, profundo, pero es brillante y hermoso. Detrás de ti, Sirioga, hay dos remos. Un cepillo y una red para pescar con anzuelo. Y aquí está el giro en sí. ¿Quieres subir al segundo piso para ver? La vista ya. ¡Vamos! ¡Oh, de escalón frío! Por cierto, mira, hay algo aquí. Para relajarse, puede acostarse y tomar el sol. Bueno, si a alguien solo le gusta acostarse. ¡Mire qué hermoso es! Generalmente, una emoción enorme. ¡Wow! ¿Qué tal una pelota de baloncesto? ¡Wow! También hay un volante. ¡Timón! Correcto. Casi aprobé el examen de capitán. Por cierto, hay una cuerda dentro de este armario. Puedes atar la pelota de baloncesto para que si se cae el agua, puedes agarrarla. Bueno, no tiro mal, nos tira a un lado. ¡Vamos! ¡No se cayó! Bueno, una cuerda ayudaría aquí. Por cierto, en general, la parrilla está parada. Vamos a freír un Zuluguni. Entonces, ¿qué más hay? Chicos, algo no es bueno para mí. ¿Qué quieres decir? ¿Qué te pasa, Sirioga? ¡No seas! ¡Está mareado! Aquí, acuéstate. Parece que el mareo ha comenzado después de todo. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ayudarle! Trae la cinta, la cinta plateada. Tenemos que tapar el ombligo. Lo vi en TikTok. ¿Qué? Le taparemos su ombligo. Polita sea, se siente mal. Tenemos un botiquín por aquí. Da un paso atrás. Sirioga, espera, espera. Sí, sí, sí. Aquí hay un brazalete de mareo por movimiento. Pulsera de acupuntura. Todo es correcto. Vamos. ¿Qué es esto? ¿Por qué necesito una pulsera? Es un brazalete para el mareo. Malita sea, vamos a perderle el luchador ahora. Oh, está enfermo otra vez. Necesitamos mentas aquí. Siempre los comía de niño. Esta es una pieza realmente efectiva para el mareo. Vamos, Sirioga. ¿Qué hay que...? ¿Qué mentas? Eso es bueno. Así debería ser. Bueno, ahora todo pasará. Se han probado tres métodos. Bueno, ¿está mejor? Eso parece. Levántate, cocinero. Tienes que cocinar. Acuéstate. Está bien. Sí, Sirioga. Bueno, por supuesto. Nos pusiste un poco nerviosos. Está bien. Estoy volviendo a la normalidad. Creo que a Sirioga se le debe dar la tarea de hacer un bracero. ¿Y cuánto hay que criarlo? En el fuego. Para que arde este tibio caliente. Ah, era una metáfora. Entiendo. Mire, concéntrate. Ah, sí, un pequeño vándalo. Un robo arreglado. Recuperé lo que legítimamente estaba destinado para mí. Obtuve un poder con el que mi padre nunca soñó. Y en general estoy cansado de estos argumentos. ¿Eres tú el capitán o yo? Resolvamos esto con un desafío. ¡Vamos! Quien rodee nuestro bote más rápido en toda esta cosa, él será el capitán. ¿Cuál es el desafío? Discutiremos quién es el capitán. Déjame ser el juez, entonces. Bueno, ser el juez. Ahora solo me pondré el traje de baño. Oh. Sirioga, suéltame. A ver. ¡Se hará, capitán! Entonces, eso es todo. Le tiro a la pierna. También le daré a la pierna. Entonces, hagan una fila aquí. Ahora ustedes dos comenzarán y yo seré el juez. Entonces, aquí, aquí, aquí y otro alrededor del barco. Comienza y termina aquí. Empezar. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Allá, allá, Glenty. En esa dirección. Glenty, está nadando. Subiré más alto. Mira. Sí. Sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Soy el capitán. Muy bien. Asume el papel del capitán. ¡Eh! Pero Glent no puede hacer esto. Yo puedo. Demuéstralo. Eso es todo. Mira, estoy parado. ¿Y ahora, Rema? Está muy fácil. Glent se ahogó. Estaba atada a tu pierna. Mucho sea, pero... ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, Vlad, sálvame en esto. Como capitán, confío todo a mi fiel marinero. Todo será con claridad. Un verdadero capitán no abandona su barco. Ya veo. ¡Tiburón, Glent! ¡Hay un tiburón detrás de ti, Glent! Amigo, estamos en el lago. Amigo, estamos en Bielorrusia. No hay tiburones en Bielorrusia. Bueno, solo nosotros. ¡Youtube tiburones! Ahora, los ridículos intentos de Glent de subirse a su bote. Sube, sube. ¡Ten! Estamos amarrando, amarrando. Lave tu mano. Entonces, eso es todo. Fui a cocinar, Barracoa. Y yo vigilar a la juventud. Aquí está el abrazadero. Ahora veamos dónde tenemos carbones. ¡Opa! Lo tomamos, vertemos. Las brasas están en su lugar y mis manos también están todas negras. Por cierto, un dato interesante. Les tiré una uva a las tortugas. ¿Y qué piensas que hicieron? ¡La escondieron! ¡Capitán! ¿Qué pasó, marinero? ¿Llamaste al capitán? Entonces, hay problemas. La plataforma está obstruida. ¿Qué quieres decir? ¿Es todo carbón? A lo mejor, probablemente. No lo sé. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, normalmente no lo hacen los grumetes. ¡Ah! Ahora, ahora lo engancharemos. ¡Marín! ¡Aquí hay un trabajo para ti! ¡Opa! ¡Sal! ¿Qué? Vamos a cubierta. Serioja necesita ayuda. Ahora. De lo contrario nos quedaremos sin comida. ¿Cepillar qué? Sí, vamos, vamos. Serioja. No podría ser más cuidadoso. Observaré a los muchachos mientras trabajan en el barco. ¿Por qué arrojar carbones así? Te lo daré ahora. ¿Sabes dónde los pondré? Quizás no sean carbones. Lavo la arena en la orilla. Allá a lo lejos. ¿Quieres que lo huele y me aseguro de que son brazos? Bueno, si quieres huele. Oye, te pedí que tuvieras más cuidado. Solo dispérsate y eso es todo. Entonces, chicos, ¿qué es de este desastre? Vamos, límpialo tú, tú, cocina. Hicieron un problema en el barco. Aquí, más aquí. ¡Sergéi! Sí, estoy ayudando a la causa. Bueno, existe esta cosa. Es para el fuego. Ah, uh. Vamos, haz algo ahí. Entonces, Serioja, me dio una especie de rotulador. Ahora te daré papel. Ah, oh, sí, aquí. ¿Y qué debería pasar? Chispa. Ah. Sí, ahí está. Lo acabo de ver. Los tipos están tratando de obtener una chispa. Yo propongo celebrar que ahora soy capitán. ¡Hurra! ¡Soy el capitán! ¿Qué eres? Bueno, estoy festejando. Loco. ¿Tienes papel? ¿Tiene camarada, capitán? ¿Tiene papel? Sí, ahora. Bueno, lo importante es complacer a los chicos. Es lo más importante. Las emociones altas. ¿Están disfrutando? Mucho. Sí, sí. Un verdadero equipo. Entonces, oh, hay servilletas aquí. Espera. Dale, probemos. En resumen esto, equipo, atención. Ahora yo voy a dirigir. Yo subiré a relajarme y descansar como un verdadero capitán. En 20 minutos quiero la cena. Sí, por supuesto, capitán. Lo prometemos. Esto es un equipo. Esto es lo que yo entiendo. Puedo confiar. Entonces, Grumete, hazlo. Estás a cargo del fuego y yo de la comida. Esto es descansar. Tomaré una siesta. Espero que el equipo pueda con la comida. Oh, oh, fuego. Fuego. Y ahí, seguido, seguido. Trae más servilletas, Sirioga. Ahora me voy. Servilletas, servilletas, servilletas. Servilletas, servilletas, servilletas. No veo ninguna servilleta aquí. No encontré las servilletas, pero tengo algo más. Creo que nadie se va a asustar. Oh, mira. Y hay brazas. Aquí hay algunas. Por cierto, suscriptores, tengo una idea. ¿Qué tal les parece un video de Somos Piratas por 24 horas? ¿Te interesa esto o no? Creo que es una buena idea. ¿Será posible y todo será realmente de una manera adulta? Escribe en los comentarios. Bueno, en general, dale me gusta a este video para que sepamos que te gusta cualquier tema marino. Sirioga, fuego. Somos maestros. Sí, brazas, brazas, brazas. Muy bien, comencemos pronto. Sirioga. Sí, capitán. Reporta la situación. Ah, el fuego está encendido. Estoy empezando a cocinar. Bien, continúa. Entonces, bueno, chicos, ¿saben lo que noté? Como capitán, mira hace un buen tiempo, pero ya se acerca una nube negra. Entonces, necesitamos pensar en un plan de acción si comienza a llover. Bueno, eso es lo que haré. Tal vez sueñe con eso. No llevamos paraguas. Me pregunto si nuestro bote de cartón resistirá la lluvia. Entonces, Glendito, lávate las manos. Ahora el mío. Vamos. Bueno, de hecho, de todos modos, el carbón no es contagioso. Sí. Al contrario, Lidia. Esto es lo que pensé. Necesito configurar una cámara para que pueda grabar si alguien de repente prende fuego a mi nave. Para que luego pueda exigir dinero por las reparaciones. Entonces, tomé una olla con todo el tipo de especias. Tortilla, platos, tomates, queso suluguni. Con cuidado, está caliente. Entonces, tortilla una pieza. Así que vamos a cortar el queso. ¡Fuego! Todo está bien. ¡Oh! Todo está bien. Tenemos un bote de cartón. Debemos tener cuidado. Está bien, cállate. No hagas ruido, el capitán puede quemarse. ¡Ahí hay otro! ¡Ah, aquí hay otro! Nuestro barco sí se está quemando, piénsalo. Las brazos comenzaron a hincharse. Aquí cae un grano de arena tan pequeño y luego se forma este agujero. Mira, tengan cuidado. Nunca juegues con fuego. Es muy peligroso. En serio, chicos. Eso es todo. Sigamos cocinando suluguni. Esto es para los peces. Aquí está. Un trozo de tortilla. Lámina. Cortamos el queso. Entonces. Yo me dormí. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Todo está bien. Sí, todo bien. ¿Y qué? ¿Por qué el agua se derrama? El grumete limpió los pisos y así, para así decirlo. Sí, levamos los pisos. ¡Qué buen equipo tengo! A ver, ¿todo este queso es suficiente? Suficiente. Y tendremos tres porciones. Más. Yo como al menos dos. Está bien, más. ¿Y si acabemos? Entonces, bueno, aquí está el último. ¡Opa! ¡Mira cuánto ha ganado! ¡Wow! Eso es todo. Empieza a bucear. Aquí para toda una compañía. Vámonos, vámonos. Eso es todo. Ahora, 15 segundos de un lado, 15 del otro. Y así dos, tres veces. Entonces, por el otro lado. ¡Wow! Eso es rápido. Bueno, las brazos son buenas, sí. Oye, en realidad, grandito, hazte a un lado. Déjame cocinar. Todavía soy cocinero y tú limpia la basura acá. Mira cómo sale el queso. Quiero comer por dentro. ¡Ya lo estás quemando! ¡Mira, míralo! Es suficiente. Quítalo ya de una. ¡Quítalo! Estos bordes deben estar fritos. ¡Oh! Ese es el tipo de chef que tenemos. No está bien. Aún no lo he probado, pero estoy indiginado. Entonces, eso es todo. Estamos filmando. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Sí, usamos pinzas. Bueno, ¿cómo está la comida? Su luna está casi listo. ¡Oh, lo veo! Mira cómo se estira. Era de Sirioga. A ver, bien. Ah, gracias. Absoluto. Sirioga, eso es el tuyo. Con los bordes fritos como te gusta. Genial, me encantan los bordes sustados. Ahora vamos a comer delicioso. Glentito decidí cocinar mi suluguni según mi receta. Más salado. Agregué más sal. Me encanta cuando el queso está salado, especialmente la coleta. Por supuesto, tenemos un completo desastre aquí. Alguien tendrá que limpiar después de cocinar definitivamente, no el cocinero. ¿Qué estás insinuando, ah? Estoy insinuando que el capitán no era el trabajo sucio y solo te quedas tú. Bueno, deberías haber perdido el desafío una vez. Y ya está. Ahora me paso todo el video como una especie de grumete. Parece que está empezando a llover. Mira, una gaveta. Resistiendo con el viento. Oh, tal vez también puedes darle un poco de pan de pita. Oh, la gaveta atrapó un pez. La gaveta acaba de atrapar un pez. Y tú no puedes. Ni siquiera he empezado todavía, pero sé que ella está ahí. Maldita sea, está empezando a llover. Entonces todos, Glentito, terminemos. Vamos a comer ya. Urgente al camarote. Ahora, espera. Vayamos más rápido. Comienza la yupia. Apaga el bracero y ven aquí rápido. Estamos en el lago. Tomamos una pala. Recogemos agua. Y vamos. Glentito, es un navegante experimentado. Por supuesto. Una vez viví con la cuchara durante dos semanas en el centro del mar. Y por cierto, soy un mentiroso. Así son las cosas. Está empezando a llover fuerte. Mira nuestra nave. Dios mío. Chicos, una advertencia de tormenta. No estaba preparado por esto. No soñé con el plan de evacuación. Toda la esperanza está en nuestro barco. Está bien. Chicos, tengo un plan. ¿Cuál? Solo comemos y pretendemos de que no pasa nada. Genial, vamos. Genial, me gusta. Todo, entonces, Sergio, este es tuyo. Sí. Y este tuyo. Vas al lado. Aquí está nuestra humilde mesa. Que frita y comibrasas. Resultó realmente genial. Bueno, ¿estaremos aquí hasta que nos hundamos? Este equipo es real. ¿Qué te parece el tuyo con tomate? Mucho más jugoso. Glenn, debes admitir que nuestras cenas acaban de pasar a un nuevo nivel. Sí, es verdad. ¿Y qué pasará en la parte 3? Restaurante propio. ¿Restaurante en el barco? Sí. Por Dios, subiste las apuestas. Habrá una sala de juego secreta. Por cierto, Sirioga, prometiste jugar Brawl Stars en el agua. Ajá. Aún no estoy en el agua, así que no juego. Realmente puedo ayudarte. Aún no. Está lloviendo afuera. Mal tiempo. Sí, después dirás que dos horas después de comer no puedes comer. ¿Dos horas después de comer? Esta es la técnica de Kobiakop. Tal vez dos horas antes de nadar. Ah, sí, antes de nadar. Oh, muchachos, tenemos serios problemas. La mitad de nuestro bote voló. Solo una pieza se está cayendo. Háganlo, muchachos. Dame la cinta, urgente. Sobre cartón, nuevos materiales. Vamos a arreglarlo, arreglalo. Para, 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 hay que poner. Ajá. Inundación eliminada. Bien hecho, vamos, te daré algo delicioso. Vamos. Aquí tienes, estas son deliciosas piruletas de caramelo. Clementa. Bueno, esto es para prevenir el mareo. Gracias. Impresionante, ¿por qué te quejas? Pueden comer con queso así. Creo que sí. Pueblo con dulces. Aquí hay dulces y queso. La combinación es asombrosa. Inténtalo. Orden del capitán. Dámelo aquí. No me gustó. Lluvia otra vez, alarma. Y ahora es más fuerte. Chicos, mi ropa se está secando en el segundo piso. Corre. Lluvia. Oh, maldita sea, bebé, lo siento. Ahora te quitaré. Ella está aquí casi seca. Camisetas, shorts, todo está acá. Equipo, tenemos lluvia entrando por la ventana justo aquí. Entonces debe haber una toalla en alguna parte. Tiene que ser sellado. Hay pan de pista. Eso no es seguro. Y luego esta ventana también, gotea. ¿Con qué la cerramos? Tenemos mercadería. ¿Por qué? Te empujaremos por la borda ahora. No. Glenn, aquí hay otro material. Ajá, sí, lo tengo. Se está mojando. Intenta algo más serio. Todo va a estar bien. No puede ser, rápido. Está goteando mucho. Séllalo. Séllalo. Detente, detente. Aquí todavía puedes. ¿Eso es un trueno? ¿Eso es un trueno? Esto es un trueno, chicos. Molestamos a Zeus. Bueno, alimentaste a las tortugas. Campaña, alimentó lo incorrecto. Entonces todo. Una ventana fue reparada. Capitán. ¿Qué? Tenemos un problema. ¿Qué tipo? Hay una nube. ¿Qué? ¿Qué es esa nube? No puede ser. Chicos, saquen sus chilecos salvavidas ahora sin bromas. Rápido, en serio. A ver, todos se lo ponen rápido. Sí. No es una broma. Nuestro barco se hunde. Mira lo que está pasando. Es solo una especie de huracán. Esto es un estaño. ¡Qué locura! ¿Qué hay ahí? La cerca se fue volando, muchachos. Déjame mostrarte. Mira. Bueno, ¿qué hacemos? Chicos, yo les sugiero esperar. Chicos. Ah, tenemos una filtración difícil. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos tres opciones. La primera es esperar un barco. El segundo es hacerte. Y el tercero es encender una señal de fuego. Creo que el tercero. ¿Fuego? No, chicos. Nosotros no podemos dejar esto así. El barco se está rompiendo. Mira. El cartón está todo pegado. No perdamos tiempo. Hagamos té. ¡Que el té, maldita sea! Vamos, rápido, rápido. Ese es el capitán que elegimos. Haciendo té. Espera. Tetera. Tres tazas. Sí, té. Y también tome limón. Limón. Ya, ciérralo. Bueno, en todo caso, siempre listos. Seremos rescatados en un minuto. Había un cilindro de gas en el fondo. Ya sea, Vlad. ¿Serioga, agua? Sí, capitán. ¿Qué? ¿Qué? Tú, ¿qué pasa? ¿Qué parte de la nave es esta? Todo está mojado, mira. ¿En serio quiere este? Sí, llena la tetera. Las olas siguen batiendo. Entonces veamos la situación en la calle. Todo nuestro barco está mojado. Serioga, también tenías una bomba de humo. Ella también está debajo de ti. Mantengámosla lista. Chicos, el techo está empezando a hundirse un poco. Sujétala, sujétala. ¡Oh! Mira. Chicos, yo sin té no dejaré este barco. Nada más entendido. Por si acaso, llevo agua contigo para que puedas apagarlo. ¿En serio? ¿Quién? Nuestro favor. Esta es nuestra ventana. Está goteando. Solo miren la situación fuera de la ventana. Entonces, la situación se está calentando. La lluvia se ha vuelto aún más fuerte. ¡Aaah! Acabamos de entrar en una verdadera tormenta. Eso no es divertido, chicos. Arreglemos esta ventana, maldita sea. Cualquier cosa. Mira nuestra puerta. Tiene goteras. Aquí hay una gorra, chicos. Nos quedaremos sin luz. Es una tontería. Bueno. Bien, chicos. Equipo. Podemos hacerlo. Mi equipo es el mejor. No tienen miedo en absoluto, ¿verdad? No da miedo en absoluto. Hemos estado en estas situaciones como antes. Somos demonios marinos. Tiburones. Oye, oye, oye. Nos estamos ahogando. Vamos directamente abajo. Chicos, ¿cuándo estará la tetera? Cierra la tapa rápido. Chicos, ¿les gusta esta situación? El agua ya es todo. Puedo sentirlo. El agua está por doquier. Glien, ¿por qué tus ojos están tan asustados? Porque tengo miedo. Chicos, con un capitán así no se ahogarán. No se preocupen. ¿En serio? También es más divertido. Lo principal son las emociones. Y se quedarán con nosotros durante mucho tiempo. Dale, limón. Oye, bueno, nanillos, por favor. Ser yoga, bien hecho. En realidad, buen cocinero. ¡Oh, está hirviendo! Chicos, simplemente los amo. Este es el mejor equipo. Mira a estas héroes. Tranquilo, Glien. Solo es una tormenta. Todo está bien. Y soy un capitán intrépido. Si la tetera está muy caliente. Todo más calzoncillos, mojados y guavos. ¡Bien! Estamos haciendo tecito. ¡Lo diluiré! Yo también estoy en una dilución. Se rompió el techo. Sí necesitamos reforzarlo de nuevo. Tenemos que descubrir cómo alimentar a los peces y vamos al fondo. Nosotros tenemos mucho pan de cablas. ¿Qué tipo de pestos puede comer en el lago? ¿De qué hablas? ¿Qué queríamos atrapar con un cebo? Verán la caña y pensarán que somos pescadores. Ser yoga ya... Estoy de acuerdo. Bueno, chicos, un poco de té aquí. Taza caliente. A ver, devuélveme los calzones. Estamos todos mojados. Todo el barco se mojó. El techo ya está inclinado. Todo se mojó. Aquí está nuestra salvación. Ahora, muchachos, terminaré nuestro té y decidimos qué hacer. Bien. Tomo un poco de pan. Bueno, amigos, hay buenas y malas noticias. ¿Con cuál quieren que empiece? La mala. Estamos muy mal. Acabamos de mojar todo el barco. Solo un sol muy fuerte nos salvará. Probablemente no. ¿Qué tal bueno es? Bueno, todavía estamos en el agua. ¿De qué hablas? No bromees así. El té está delicioso. Prendemos por la victoria. Sí. Por cierto, propongo celebrar este evento. Sobrevimos a la tormenta. Todavía tengo galletas, todo tipo de decoraciones. ¿Hacemos una fiesta? Sí. Chicos, ya que la lluvia ya ha pasado y todos los peces ya han subido a la cima, puedo ir a pescar. Escucha, estamos a cargo de la pesca y tengo otra propuesta para Sir Yoga. Tengo un imán profesional conmigo para buscar tesoros en el fondo del agua. Nosotros lo lanzamos, tiramos de la cuerda y vemos que vino con él. No podemos decirlo antes. Por así decirlo, le quitaremos los tesoros a Don Cangrejo. Qué locura, yo estaré pescando. Bueno, somos dos pájaros de un tiro al mismo tiempo. Sí, está bien, está bien. Lo más probable es que querías decir dos picas al mismo tiempo. Aquí no hay liebres. No puede ser, chicos. Me alegro de que hayamos sobrevivido a la tormenta, pero en general, mira aquí. Aquí la ventana no se salvó de la inundación. Hemos perdido, bueno, un cofre. Oh, espera, espera, no revises y nosotros. Pero bueno, sal de aquí, somos lobos marinos. Entonces, todo tiene agua. ¿Quieres una broma? Era una piscina seca y ahora está mojada. Ja, ja, divertido. Bueno, es bueno que estamos preparados y tenemos muchas capas de cartón aquí. Pensé que todo el barco estaría mojado como aquí. Chicos, el carbón se acabó. Sí, mira, aquí se necesitan algunas reparaciones importantes. Así que tenemos un capitán y necesitamos una revisión importante. En realidad, yo soy el capitán, pero para esto tenemos a un marinero. El yungo ha de pescar, dijo todo. Lo principal es no inclinarse. No puede ser, todo está generalmente dañado. Glenn, saca tu caña giratoria. Ajá. Mira qué milagro sucedió. El volante está completamente seco. Timó. El volante está seco. ¿Cómo os pasó eso? Entonces, la temperatura bajó al 23. Consigue el imán del armario. Ajá. Y yo veré qué tengo. El soñuelo está listo, podemos atraparlo. Atrapamos un depredador hoy. Entonces, espera, ¿tienes este dispositivo tu ecosonda? ¡Ah, el sonar! Bien, en serio. Tal vez el imán es mejor. No, yo voy a pescar. Vamos, llámalo. Entonces, miren, con sirioga limpiamos, está más o menos bien, ¿verdad? Y Glenn todavía está arreglando sus cosas. Entonces, aquí está el imán. Increíble. Puedo lanzarlo primero y... Yo no confío en esta ecosonda. Muestra que no hay peces a una profundidad de dos metros. Eso no puede pasar. Eso es una locura. ¿Qué pasa? No necesito todas estas ecosondas. Sé que hay peces y tengo que atraparlas. Eso es todo. Tráigame la caña de pescar. ¡Oh! ¡Lo atraparon! Mira, atrapé algo. Atrapé mejillones. ¿A quién? Bueno, mejillones o conchas, aquí todos son parecidos. Son crustáceos. Después de la tormenta te sientes especial. Como si fueras un sobreviviente. Sí, rioga. ¿Qué? ¿Qué? Creo que atrapé algo aquí y parece que es algo pesado. Vienen burbujas. Chicos, seremos ricos ahora. ¡Woohoo! Algún tipo de inconveniente. ¿Qué es? Para, para, para. Hay que poner. Mira esta linterna. Es de un barco o de algo parecido. Todo. Estoy en estado de shock. Escucha, estoy feliz y triste. Este es de algún barco, así que alguien se ahogó aquí. Dios, en realidad estamos muy lejos de la costa, de la gente. Algo por lo que estoy empezando a preocuparme. Chicos, propongo hacer una pequeña reunión. Estoy de acuerdo. Vamos. Bueno, chicos, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Yo también. Bueno, vamos. En general, muchachos, decidimos prender fuego a la bengala de rescate y avanzar hacia la orilla. Explicaremos las razones cuando salgamos. Bueno, ahora pasemos a la operación de rescate. Bueno, abrimos el fuego. Luce así. Lo atornillamos aquí. Lo sostenemos con el brazo extendido. Bueno, ahora solo queda tirar del pasador. ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Qué luz tan brillante! ¡Mira! ¡Sálvenos! Me pregunto si alguien lo vio en la orilla. Por supuesto, es tan brillante. ¡Sálvanos! 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 Eso es todo. Eso es todo. Bueno, quedo a esperar ayuda. Por cierto, esta es la primera vez que uso un fuego artificial de rescate profesional. Bueno, eso significa que tienes suerte. No te metiste en esas situaciones. ¡Oh, vienen! ¡Mira! ¡Vienen a rescatarnos! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! Aturdido. ¿Con qué este está? ¡Ajunto con la parte de atrás! Hay unas tres monturas o algo así. Bueno, ¡estamos aquí! ¡Aquí! Montaremos en estas pequeñas cosas. Bueno, Sirioga. Bueno, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Bueno, entonces te lo explicamos todo y te lo contamos. Entonces, esto es todo. El bote. Todo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós, barco! ¡Adiós, barco! ¡Adiós, barco! No hay nada a lo que aferrarse, pero parece seguro. ¡Woohoo! 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 Chicos, hola a todos. Ustedes nos escribieron que nosotros teníamos que volver a la cárcel por Kobiakop. Tenemos un clon de Kobiakop y hemos estado filmando con este tonto durante dos meses. No nos gusta ese Kobiakop en lo absoluto, así que decidimos volver por un Kobiakop normal. Nos pusimos el uniforme de la prisión para no ser descubiertos. Y también tenemos unos maletines con herramientas. Bien, Glenn, ¿estás listo? Tenemos que separar a Kobiakop. El guardia está durmiendo como siempre. Kobiakop. Chicos, han venido por mí, por favor. Sáquenme de aquí, sáquenme de aquí, por favor. Chicos, lo he esperado. He esperado tanto. Silencio. Ya, quítate, Silencio. Quítate, quítate, quítate. Ya, quítate, te dije. Shh, vámonos, vámonos, rápido. Cerrado. Chicos, ¿qué hacemos? Chicos, tenemos que correr. La ventilación. Claro, chicos, tenemos que escapar. ¿Cómo vamos a escapar? A través de la ventilación. Bien, chicos, miren. Aquí están los pernos. Sí, chicos. Yo también tengo uno. Abre. Rápido, 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 rápido. Un poco más, vamos, 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 vamos. Rápido, chicos, rápido. Kobiakop, más fuerte, más rápido. Rápido, vamos. Chicos, este es el último perno. Kobiakop, ¿ya puedes oler la libertad? Sí, chicos, lo he esperado. He esperado tanto. Vamos, 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 vamos. Ya, Glenn, entra, entra. Hay arañas. Glenn, pero no hay otra salida. Vamos, sigue adelante. Maldita sea, Glenn, vamos. Rápido, rápido, rápido. No puede ser. ¿Nunca han limpiado esta ventilación o qué? Yo creo que no. Es la apertura de la prisión. Bueno, chicos, ya que estamos aquí, tenemos que hacer un video de desafío de escape en la prisión de cartón. Kobiakop, nosotros decidimos salvarte. Yo estuve allí dos meses. Ahora no sé cuántos suscriptores tenemos en el canal. Veinte millones de suscriptores. Tu clon ya nos cansó. Es tan tonto. Así que vinimos a buscarte para que Kobiakop ya no sea tonto en los videos. Chicos, gracias a todos. Dame cinco. Chicos, constantemente preguntan cómo hacemos para tener tantos videos. Y ya saben el secreto, porque tenemos clones. Y ya que existen más de dos Vlad, entonces los me gustas también tienen que ser dos veces más. En resumen, no sean perezosos. Denle un me gusta a este video y vamos a empezar. Bueno, ¿cuáles son las ideas? Echemos un vistazo. Yo veo la puerta. Pero la puerta no se abre. Hay otra puerta detrás de ti. ¿Y ahí? ¿Otra puerta? Bueno, cuatro puertas. Tal vez escuchamos lo que hay detrás de ellas, así que... No, definitivamente no es ahí. No, chicos, definitivamente no es. No es Glenn. Chicos, no creo que sea una puerta. Es una trampa de cinta. Así que hay tres puertas. La última puerta. ¿Qué pasa ahí, Vlad? No escucho nada. Mejor miro en la cerradura. ¡Hay una habitación! Tenemos que seguir por ahí, chicos. ¡Saca la pala! Tómalo. ¡Ah, chicos! ¡Globos! ¡Bolas de espuma de poliestireno! ¿Qué es esta habitación? ¡Vamos, sube, sube, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Chicos, aquí hay un castillo. Pensamos con la lógica. La cerradura siempre necesita una llave. Tal vez está escondida en alguna parte de esta piscina. Aquí hay globos y muchas pelotas de ping-pong. Para empezar, sugiero revisar los globos normales. Así que no hay nada, no hay nada adentro. ¡Chicos! ¡La llave! ¡Excelente! ¡Chicos, peor comienzo de un túnel de obstáculos! Tenemos que subir, supongo. Yo voy. ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¡Ah, no puede ser! ¿Qué hay ahí? ¡Aquí hay un camino de cinta! ¡Date prisa, Vlad! ¡Ah, mi cabello se está pegando! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Bolas, rápido, rápido! ¡Ah, ah, lo intento! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Chicos! ¡Ayúdenme! ¡Estoy enrollado! ¡Rápido, rápido, ayúdenlo! ¡Bolas, me va a doler ahora! ¡Ah, ah, ah! ¡Chicos! ¡Gracias! ¡Chicos! ¡No voy a ser el primero en entrar al túnel otra vez! ¡Bolas, no será necesario! ¡Tenemos tres túneles aquí! ¡No puede ser! ¡Tenemos ideas! ¡Chicos, he visto eso en las películas! ¡Tenemos que separarnos! ¡Sí, yo también lo he visto! ¡Los héroes se dividen para ahorrar tiempo y encontrar una salida más rápida! ¡Pero en las películas! ¡Un héroe está obligado a caer en la trampa! ¡Y los otros dos tienen que ayudarlo a salir! ¡Maldita sea, chicos! ¡Es estúpido! ¡Yo no quiero separarme de ustedes! ¡Ay, chicos! ¡No hay salida! ¡Nos dividimos! ¡Yo voy a ir justo para allá! ¡No puede ser! ¡Glien es tan valiente! Bueno, ¿y qué? Tú y yo subiremos. Tú por acá y yo por allá. ¡Vamos! ¡A ver! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es este tablero? ¡No pasa nada! ¡Hay una puerta por acá! ¡Pero no tiene candado esta de aquí! ¡Creo que es automático! ¡Tenemos que encontrar la manera de abrirlo! ¡Tenemos que intentar abrir el tablero! ¡Tengo estas pinzas! ¡A ver! ¡El tiempo es muy, muy corto! ¡Uy, chicos! ¡El éxito está muy cerca! ¡Epa! ¡Tenemos! ¡Tenemos algún tipo de teclado aquí! ¡Intentemos escribir algo como... ¡Abierto! ¡Tal vez Start! ¡A ver! ¡Entonces con el teclado no funciona! ¡Tenemos un montón de cables diferentes aquí! ¡En general! ¡Nada está claro! ¿Qué pasa acá? ¡Vale! ¡Veo! ¡Ah! ¡Veo dos cables! ¡Rojo! ¡Y el otro también es rojo! ¡Ambos desnudos! ¡Hay que tratar de incontectarlos! ¡O normalmente funcionan las películas! ¡Pero estoy preocupado un poco! ¡Vale! ¡El intento no es una tortura! ¡Ah! ¡Parece que sí, chicos! ¡No hay mucho tiempo! ¡Tenemos que seguir adelante! ¡Entonces tenemos que irnos, amigos! ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¿Qué es? ¡Hay otra habitación! ¡Me parece que separarnos es una muy mala idea! ¡En las películas no termina nada bien! Vale, no hay tiempo para entrar en pánico ¿Qué estoy viendo? ¿Es una ventilación? Bueno, está cerrado Las rejillas son de metal Parece que estos son botones de un ascensor Pero él no se detiene ¿Necesita comprobar algo? ¡No! ¡Ustedes lo escucharon! El ascensor se mueve Pero aparentemente no se detiene en mi piso Lo que significa que la única salida es a través de la rejilla Pero ¿Cómo voy a entrar? Tal vez tengo algún tipo de herramienta aquí Cinta adhesiva Caja de lápices A4 Barra de pegamento No Ajá Hay que probar con la lija Chicos, esto va a llevar mucho tiempo No es una opción De hecho ¿Qué es esto? Chicos, es un hueco el ascensor Hay tres pisos Hay cables Tengo una idea ¿El eje del ascensor? ¿El ascensor? ¡Se fue! ¿Cómo puedo usar esto? Tiene idea, chicos ¿Así que arrancó algo? ¡Wow! Esto es fuerte Bueno, chicos Vamos a tratar de enrollar la rejilla Llamar el ascensor Y la rejilla debe salir Bien, nudo de mar Bueno, el momento de la verdad ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Lo vieron! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ustedes lo vieron! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nueva entrada! Mi viaje apenas comienza Bien Así comienza nuestra aventura Lo principal es no arruinar ninguna parte Pero simplemente es estúpido Entonces ¿Esto qué es? ¿Una biblioteca? ¡Hay libros! Bueno Los libros no interesan hoy Me interesa más una puerta No hay nada aquí Sin llaves Sin cerradura Creo que es un automático No puedo hackearla ¿Pero qué hay chicos? No entiendo No hay nada Bueno Hay que ver las cosas de otra manera Como en las películas Tal vez necesitamos lógica La pluma ¡Oh! ¡Es transparente! ¡Este es una lámpara ultravioleta! Tal vez es un bolígrafo Que tiene un mensaje escrito En algún lugar por aquí Puedo leerlo Y abrir la puerta Para hacer esto Tengo que apagar la luz Bien Veamos Mira Hay algo aquí Había alguna persona distinta en la calle En la piscina Vale Bien Este es Marshak Tal vez deberíamos encontrar un libro Marshak ¿Está brillando un libro o qué? Hay algo escrito Brilla en la pared Mi tío Lo hizo Reglas honestas Es Pushkin Él tomó el libro Pushkin lo tomó Mira ¿Qué más hay? Brilla de nuevo en las paredes Dime tío ¿No extrañan? ¿Qué de Moscú? Bien Este es Lermontov No necesitamos Lermontov Lermontov No necesitamos En la puerta siguiente Está cerrada Lermontov Bueno la puerta siguiente Está cerrada Otra descripción Dios envió el trozo de queso del cuerpo Desde el lugar Bueno tenemos un Krulov Busquemos el libro Krulov Bien Entonces ¿Qué tenemos? Marshak Krulov Lermontov Pushkin La puerta se abre Lo entiendo Ahora la palabra clave es Bien Dejemos aquí Sigamos adelante Bien ¿Qué tenemos aquí? Necesitamos una llave O necesitamos algo De la puerta A ver Bien Veo la puerta No se puede abrir Sin la llave Creo que los chicos Van a tener que meterse En los baños No quiero hacer esto Pero hay muy poco tiempo A ver Vamos a bucear Obviamente no está la llave aquí Ah bueno Sigamos Aquí tenemos todo Un cubo De Dosharak Todavía caliente Vamos a la siguiente Que acá Yo no quiero entrar ahí No entiendo lo que es esto Las estaciones son Una especie de Abominación Mira solo ese color Ah pero si eso es slime A ver Esperen Creo que encontré algo Es un láser Puedo intentar cortar la puerta Con un láser Vamos a intentarlo El tiempo es muy corto Chicos tenemos que hacer Algo urgente Así que no se abre la puerta Solo hay una manera De tratar de golpearla Con el pie Vamos A ver Funciono ¿A dónde vine? Supongo que es la oficina Del director de la prisión Mira soy yo Con más exactitud Somos nosotros Todos nosotros ¿Qué tenemos en la mesa? Documentos Pruebas Corrector Algunos documentos Muy importantes Epa Oh el guardia de la seguridad Todavía está durmiendo Significa que todo va bien ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo puedo salir de aquí? Wow Esta es la sala de armas No puedes ser seguidores Muchas gracias a ustedes Por inspirarnos En este viaje Si no fuera por ustedes Ni siquiera habríamos ido Por Kubikop Y gracias por escribir En los comentarios Chicos Si salgo de esta prisión Prometo que leeré Todos los comentarios Escriban Vamos a comunicarnos Por ahí Bien Echemos un vistazo ¿Qué hay aquí? El blaster de Fortnite Pistolas de agua Wow Resorteras Espadas de Minecraft ¿Cuántas armas? Me encantan las armas chicos Está bien Espera Ya es todo No es broma No te distraigas Tengo que concentrarme En escapar ¿Qué hay aquí entonces? ¿Qué es esto? Miren esto Incluso un niño Resolverá este rompecabezas Tengo que golpear el objetivo Y algo sucederá Ahora tengo que elegir El blaster adecuado Este es el tamaño Más adecuado Un blaster de este tamaño Me gusta aún más ¿Sabes cuál es su ventaja? No necesita baterías Así es como se carga ahí Pero necesita munición Creo que la caja de municiones Debería verse así Oh sí Mira todas las municiones Mira cuántas balas Lo llevaré conmigo ¿Entonces estoy listo? ¿Estoy listo? Me pregunto cómo está Glenny Cobby Coffee Fue una experiencia muy interesante ¿Dónde estoy ahora? Cola Bananas Lo entiendo Es un almacén de productos Ahí está la puerta No se abre No se abre Pensemos Recuerdo un experimento en la escuela Intentaré hacerlo de nuevo Voy a abrir la puerta Para eso vamos a necesitar Cola Vinagre Soda Tapón de vino Cinta aislante Y bolsas de té Para empezar Vamos a hacer un poco de cola Tenemos media botella de Coca-Cola Aquí tenemos vinagre Lo abrimos Le agregamos la Coca-Cola Ahora le dejé la Coca-Cola Y tenemos una bolsa de té Corte cuidadosamente la cuerda Y abra la bolsa Y vierta todo el té que se encuentra ahí No lo necesitaremos Luego Tomamos bicarbonato de sodio Ponemos el bicarbonato de sodio En una bolsita de té Armamos la bolsita Con una cuerda Bueno Ahora la cola El vinagre Y la bolsita de soda Están listas Ahora probaremos con un corcho Practicaremos un poco Y lo único que saldría Ahora pasamos al más interesante Ahora con este interesante Vamos a derribar la puerta Colgamos la bolsa de té Y cerramos la botella Vamos a abrir la puerta Voltaremos la Coca-Cola Y sacudimos Y ¿Vieron eso? Estoy tan jodido Como explotó Pero misión cumplida Vamos a la siguiente habitación Bueno parece que no hay nadie ¿Quién es? Glenn ¿Estás aquí? Si estoy aquí Hola 2 ¿Dónde estás? Estoy aquí ¿Estás detrás de la pared? Si estoy aquí Bueno tengo que llegar hacia ti de alguna manera Vamos estás cerca ¿Dónde estás? Estoy en la habitación del director de la prisión Wow Y yo bueno estoy aquí en el gimnasio ¿Lo entiendes? Hay guantes chicos Chicos ¿Quién practica boxeo? Estoy golpeando bien Pesa pesa Discos, palos ¿Por qué no puedo hacer? Chao, 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 chao Así que chicos ¿Marco o no? Vlados Deja de divertirte Está bien Ideas, ideas Piensa, piensa Chicos Tengo una idea Tengo una cinta adhesiva en la mochila La voy a necesitar También tengo una mancuerna aquí Y bueno también este palo Y si todo esto se combina Pues obtenemos un martillo Bueno Con un martillo romperé cualquier pared Glenn ¿Qué? Aléjate Vete lejos de la pared Vale No, no funciona Piensa en algo más Bueno Tengo otra idea Tenemos que volver a la sala de armas ¿La sala de armas? ¿Qué? Bueno Pistola de agua Yo mojaré la pared Y luego la romperé con calma Vamos ¿Qué estás haciendo? Glenn, estamos en una prisión de cartón He cogido una pistola de agua Y ahora bueno voy a mojar la pared Y luego se llegará fácilmente hacia ti Genial Genial Hola dos Mi cartón está empezando a mojarse Bueno Creo que ya puedo romperlo Uno, dos Oh Glenn Hola No puede ser ¿Qué es esto? Esta es la habitación del director de la prisión Somos nosotros ¿Pero por qué estamos aquí? Tal vez por el hecho de que nos apoderamos de YouTube Se me olvidó el maletín Ahora vuelvo Bueno Glenn Tenemos que salir Mira El guardia de seguridad sigue durmiendo Así que todo está bien ¿Qué nos sirve aquí? Este es el plano del edificio En serio No lo entiendo Chicos Estudien en la escuela y la universidad Para que puedan entender ustedes Yo no comprendo Oh Pegatinas a cuatro Necesitamos mirar alrededor ¿Mirar qué? Solo hay que salir por las rejas Vlados ¿Qué es eso? Ven aquí Ejentemente Hay un botón aquí Mira Bueno Botón rojo Tranquilo Tranquilo Estás seguro de que quieres prisionarlo Sí, realmente quiero Vlados Creo que sería un error El botón rojo está en la oficina del director de la prisión ¿Qué has hecho? Tenemos que salir El guardia nos escuchará Está despierto Tenemos que salir Glen, por favor Vamos de una Bueno, entonces Aquí está Yo lo esperaré La cuerda Átale a la rejilla Tenemos que tirarla juntos Vamos a hacerlo entonces Uno, dos Está rota Se ha roto Vamos, funcionó Bien Vendajes Tiras de algodón Peróxido de orígeno Guantes Creo que este es un centro de salud Hay una puerta Ella está cerrada de nuevo ¿Y esto qué es? ¿Es otra puerta? Ah, solo es cartón Entonces Tenemos que buscar Algo que ayude a abrir la puerta Con estos objetos Veo guantes Oh Es un estocopio No me preguntes por qué es ese nombre Escuchemos qué es lo que hay detrás de la puerta Oh, escucho a los chicos Están Glint y Vlad Chicos Voy por ustedes Hay que buscar algo antes para abrir esta puerta Slank No, no lo entiendo Guantes Para la seguridad Parece que hay algo más Ah, no, no hay nada Ah, una botella de peróxido Oh Tensómetro Creo que tengo una idea ¿Qué pasa si pongo una botella en la manga? Empiezo a bombear Y el corcho y sale volando con la aprehensión Golpear a la puerta Vamos a intentarlo Bien, vamos a intentarlo Demonios ¿Qué fue eso? El peróxido se ha disparado Lo logré Miren lo que pasó en la puerta Chicos Voy corriendo hacia ustedes ¡Wow! ¡Qué hueso! ¡Oh, cómico! Chicos Voy hacia ustedes ¡Wow! ¡Coby-Cob! ¡Coby-Cob! ¿Qué tipo de sirena tienen ahí? Despertamos al guardia Y ya entró en el túnel Chicos Tenemos que irnos muy rápido Ya, nos vemos pronto Ya, vamos Vamos, vamos Estamos casi juntos Rápido, rápido ¡Coby-Cob! Vamos, 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 vamos Tal vez esta sea nuestra salida Debes que romperlo Chicos Vengan aquí Vengan aquí Derribaremos la pared Y luego derribaremos la puerta con la columna Como no tonto, pero vamos ¡Uno, dos, tres! ¡Cuidado, cuidado! ¡Todos juntos! ¡Uno, uno, dos, tres! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Libertad! ¡Libertad, chicos! ¡El muero corre! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad, chicos! ¡Me alegro tanto de verlos! ¡Ay! ¡Ahora tenemos un cúbico normal! ¡El cúbico original! ¡Mírenlo! Chicos Espero que hayan disfrutado Nuestro escape De esta prisión de cartón Si es que es así Apóyanos con un like Y también Escribe ¿Qué momento en este video Te gustó más? Había muchos de ellos Bueno, chicos Nos vemos en los comentarios Con ustedes estaba yo Vlad A4 Kobi Kov Glenn Adiós A todos ¡Gracias!